El barco, conocido como Titán, fue creado por Ocean Gate Inc. para transportar a cinco personas cuatro 000 metros hasta el lugar del naufragio del Titanic. El sumergible desapareció frente a la costa de St. Jones, Terranova, el domingo después de que sus sistemas de comunicación comenzaran a fallar una hora y treinta minutos después de descender. En una conferencia de prensa hoy jueves por la tarde, un portavoz de la Guardia Costera confirmó que los escombros descubiertos cerca de los restos del Titanic eran del Titán. Se encontraron cinco piezas principales, incluido un cono de nariz fuera del casco de presión, a unos uno. 600 pies de la proa sumergida del Titanic. Se cree que los cinco miembros del submarino Titán desaparecido están muertos, dijo la compañía Ocean Gate en un comunicado el jueves. Los miembros del submarino incluyeron al CEO de Ocean Gate, Stachten Rose, el empresario británico Shamish Harding, el empresario británico pakistaní Sasada Dawood y su hijo de 19 años, Suleman, y el esbuzo de la armada francesa Paul Henry Nargeol. Todos emprendieron el viaje a bordo del sumergible. Ahora consideramos que nuestro CEO Stachten Rose, Sasada Dawood y su hijo Suleman Dawood, Shamish Harding y Paul Henry Nargeolet, lamentablemente se han perdido, dijo Ocean Gate en un comunicado. Estos hombres eran verdaderos exploradores que compartían un espíritu distintivo de aventura y una profunda pasión por explorar y proteger los océanos del mundo. Nuestros corazones están con estas cinco almas y cada miembro de sus familias durante este trágico momento. Lamentamos la pérdida de vidas y la alegría que trajeron a todos los que conocían. Los escombros son consistentes con la pérdida catastrófica de la cámara de presión. Tras esta determinación, notificamos de inmediato a la familia, dijo el vocero. En nombre de la Guardia Costera de los Estados Unidos, ofrezco mis condolencias a las familias. Agregó que el submarino probablemente tuvo una implosión catastrófica y que es poco probable que se encuentren los cinco cuerpos debido al ambiente increíblemente implacable bajo el agua. Este es un momento extremadamente triste para nuestros dedicados empleados que están exhaustos y profundamente afligidos por esta pérdida. Toda la familia Ocean Gate está profundamente agradecida por los innumerables hombres y mujeres de múltiples organizaciones de la comunidad internacional que agilizaron una amplia variedad de recursos y trabajaron arduamente en esta misión. Agradecemos su compromiso de encontrar a estos cinco exploradores y sus días y noches de trabajo incansable en apoyo de nuestra tripulación y sus familias, continuó la declaración de Ocean Gate. Este es un momento muy triste para toda la comunidad de exploradores y cada miembro de la familia de los perdidos en el mar. Pedimos respetuosamente que se respete la privacidad de estas familias durante este doloroso momento. La Guardia Costera de E. U. dirigió una búsqueda de 10.000 millas cuadradas para localizar el sumergible, pero no encontró nada más que escombros. Los equipos de búsqueda recorrieron la superficie del océano y el lecho marino con la esperanza de encontrar la embarcación, se llevó a cabo una búsqueda submarina mediante un vehículo a control remoto. Su nave nodriza, el remolcador Polar Prince, también se utilizó en las labores de búsqueda y rescate. Con un costo de 250.000 pesos por boleto, Ocean Gate debutó con el Titan en 2019. Según el sitio web de la compañía, su lucrativa expedición al Titanic tiene como objetivo realizar un estudio científico y tecnológico del naufragio.